¡Silencio! ¡Acá! ¡Mandamos nosotros! Atención ¿Nos escucha? Perfectamente Faltan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!